No es la primera invitada, pero creo que es una top model mundial, es nuestra, es Valeria Massa, que llegó vestida de esta forma. A ver. Espectacular, me encanta. Ay, un horror. Sin galera. A ver, ¿sabes lo que se le ha criticado? He leído. El color del tul. Eso iba a decir. Era demasiado claro. Porque el tul hay que teñirlo del color más parecido a la piel de la persona. O sea, para blanco está muy color piel y para color piel está muy blanco. No, lo que pasa es que es un tul muy cerrado. No es un tul piel, piel, porque hay unos tules que vienen ahora que son... Claro, que se ponen acá en el escopo y parece que uno estuviese en Lolas. Hay tules, los tules nuevos no los ves y son como si vos tuvieses todo el encaje tatuado sobre la piel. Y quizás es eso lo que pega fuerte. Pero a mí me parece, me da la sensación que es como un tul rosado con azul. Sí, porque abajo sigue, desafortunado. ¿Puede ser que sea intencional el color que quiso ella ponerse? No, yo creo que era la mala calidad del tul. Yo pienso lo mismo, perdón. No, pero es de Lash también este, creo. Pero una lástima, porque con un tul más cerca de su piel es una bomba. Aparte cuando vuelve a poner dos o tres capas, a veces para reforzarlo, se satura más el pigmento. En televisión se satura más todavía. Yo pienso que quizás es todo rosado, arriba y lo combinaron con azul y realmente sí. Yo a las fotos de Flash son terribles porque salen otros colores. Yo igual la veo más tirando a madrina que a una madrina señorona que a... La vejeta. Vamos a ir a una de las íntimas amigas, Puli de María, que bastante cuestionado este vestido. Bueno, a ver, ¿qué les parece? No, por favor. ¿Quién es? Hay que silencio. No, no, no. Una DJ amiga de ella, que aparte Puzz pasó música, que formó parte del cortejo, ¿viste? Ah. Entonces estaban todas de negro las chicas. Que hizo que sus amigas estuvieran de un solo color, eligieron negra. Y este, negro, y este vestido, que es la mitad, parece... Lencería. Lencería. ¿A ustedes qué les parece el tajo, por ejemplo? Quizás es eso lo que parece y hace ruido, que es la parte de arriba es muy lencera y tiene un tajo profundo. Entonces si hubiesen evitado algo, una de las dos cosas, una cosa a la otra, hubiese quedado bien. ¿Qué era para hacer esto morir en el teatro revista? No, es un vestido que es divino para los MTV Awards. Para una cosa de cantantes, otra cosa. Para algo mucho más. Más show. Es muy lindo vestido, pero es un show. No, perdón, no tiene que ver quizás porque ella después también se quedó pasando música y todo, que se haya bloqueado también canchera para la ocasión. Y si no es con esa condición, después me voy a acostar, voy en bata. No, no, eso es un aburro, es un aburro. El vestido, no sé, no veo nada, aparte los vestidos negros me aburren. ¿Te vas a aburrir porque son ambiciosos negros? Acercale, por favor, misito, acercale a Roberto. Pero era la consigna. Lo que me parece es que se olvidó de peinar la chica. Bueno, había viento el viernes, era un día bastante complicado. Sí, pero el pelo así, cuando tenés poquito pelo y tan finito como los que estoy viendo, tenés que recogerlo o ponerte un postizo o algo. Vos venís de Europa, Roberto, donde la gente se peina más. Acá la gente ya no se peina, te lo quiero contar. Ya no se peina más. Van como así, como de, me lavé la cabeza y vine. No se peinan peinados buenos para los casamientos. Me parecen inmundos que no se peinen, pero digo, te cuento. Increíbles acá, ¿eh? Claro, bueno, pero la gente viste que no. Vamos a, ¿a quién pasamos? Barbie Simmons. Ah, Barbie Simmons. Ahí está nuestra compañera. Otra dama de honor. Dama de honor también, igual que Pugli. Tiene la panza al aire, ¿no? Sí, la cintura. Como una triquini. Chicos, arranquen los de moda. No, yo estoy esperando siempre la dama porque... No, a mí no me parece mal. Me parece bien. Es rara verla a Barbie con ese estilo de vestidos. No estoy acostumbrada a verla a Barbie con ese estilo de vestidos. Ella es mucho más clásica, mucho más conservadora. Pero, bueno, tiene un cuerpo divino, alucinante. Así que, nada, yo le doy mi aprobación porque está bien. ¿Era dama de honor también? Sí, sí. Sí, había un monto. Sí, una de siete, ocho chicas. No me gusta, no me gusta, o sea, para mí, mi sugerencia, la dama de honor de negro me da como un poco de tristeza. O sea, hoy que se usa tanto ese violeta es tridente. Pero yo pienso lo mismo, no es para dama de honor de negro. Pero fue un color elegido por Pampita. Era un trece, creo. Sí, en un punto las reglas las termina marcando el logo. Claro que sí, no hay presa, como yo digo, señora, usted no va a ir presa si tiene un escote hasta acá, pero a mí no me gusta. Sí, pero no es la primera vez que hay da más de honor en negro. De repente a Barbie no le... Tener un cuerpo tan fabuloso, no hay necesidad de mostrarlo tanto, para mí. No, a mí me parecía que... A otra mujer que tiene un cuerpazo perdido, flop y tesouro. Ay, bueno. Este es tuyo, ¿no, Claudia? Sí, es el mío, sí. ¿Qué género? Estupendo. Divino. ¿Y en ese cuerpo? Sí, es un gifón de seda de verano. Ah, divino. Porque gifón por lo general, sí, y da esa sensación metalizada que quedó espectacular, así que... ¿Ella te lo pidió tan jugado? Sí. Ah. Mirá, hubo... Ayer se hizo comentarios, te voy a decir la verdad, porque no fue privado. Mirá, cuando se lo estábamos probando, yo cerraba y ella abría. Yo cerraba y ella abría. Y ahí está la negociación con la clienta. Entonces, claro, como yo sé que llegan a su casa y se visten, y después... Lo descosen. Claro, no, 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 tenía para abrochar, entonces ella me dijo, yo lo voy a usar ahí, total estrecho, para acá, pero bueno. ¿Para dónde llega Claudia el tajo? Hasta la cintura. Hasta el broche. Lo que sucede... Estás un poquito hasta la cintura. Claro, lo que sucede es que estas chicas, hay cosas que no entienden. Una cosa es el espectáculo y una fiesta del espectáculo, y otra cosa es un casamiento, donde la noche lo dije, donde va gente, matrimonios, chicos, esto es para la fiesta de la revista Agente, para un malón. A mí me parece que pienso que van para la foto. Pero tampoco, que es fiesta de gala, Martín Fierro. A mí no me parece... Pero van a hacerse las fotos. Sí, bueno, pero, viste... El vestido es precioso y la tela es maravillosa. A mí me parece que no. Yo he visto en casamientos donde realmente no hay famosos, y he ido a casamientos porque me he invitado. Y que muestran la ingles, ¿te parece? Y han visto tajos súper profundos, o estos escotes muy profundos. Pero bueno, por eso, porque bueno, se ha perdido el buen gusto. Pero vos fijate que en la entrada, perdón que te interrumpo, todos estaban con el celular, nadie apreciaba la ceremonia. La gente me parece que va más, hoy en día, a mostrar que fueron a determinado lugar que a ir en sí. Claro, porque es un casamiento muy prensable. Me gustó mucho el vestido, Susana, porque entró sola, Floppy, y se fue acompañada. ¿Sí? ¿Con quién? Con un señor joven. El vestido es espectacular como pieza, pero medio porno. Bueno, en estos taxis que se llaman, ¿viste? No, me parece muy feo. Pero bueno, en la esquina ya... Bueno, tu vestido trajo suerte, le dame a círselo con el tajo que me llegue acá. No aguantó ya en la esquina. Vamos a ponerle onda un poquito. Ahora no es más quién sacó la cintita o quién se llevó la liga. ¿Quién se llevó un buen candidato? Vamos a la nota de Pampita y ya su flamante esposo, dale. ¿Cómo fue la ceremonia, contanos? Muy emotiva, muchas palabras lindas, rodeados del amor de todos los que nos quieren, amigos, hermanos, todos hablaron, todos participaron. Fue recibir mucho amor durante toda la ceremonia. ¿Quién llegó primero? ¿Quién la grimeó? Los dos. Primero. ¿Primero quién? ¿Yo? Roberto. Una pregunta, una pregunta. ¿Por qué? A ver, a ver, el anillo. Ahí estamos. Bien, ahí démoslo. Un momento pleno. Qué lindo, felicidades a ambos. Gracias a todos. Una para Roberto. Roberto, ¿por qué le pediste casamiento a Carolina? La mejor mujer del mundo. Qué buena respuesta, Caro, ¿no? Caro, ¿por qué aceptaste vos? Porque me lo mandó Dios. Tienen que ser padres. Ganan hijos. Sí. Qué bueno. Dijo Gabriel Oliveri que en la suite, que él cree que vas a viajar embarazada a París. Él, él, igual, él lo que dice después se cumple, hay que tener cuidado. Muy bien. ¡Vamos, a ver, a ver, a ver! Divinas, felices, más que enamorados. Me gusta mucho la diadema de la Aurelés. Sí. ¿Eh? ¿Te gustó? Preciosa. A mí me encantó. Eso me gusta mucho a mí. A mí me encantó. Eso y el velo. Le da un toque muy original, muy moderno. Y los dientes que le quedaron relleno a los dos. Sí. ¿Cómo? Los dientes. Ah, por eso te traemos poco al piso, bubé. Con el vestido. Son picudos. Los dientes. ¿Qué se pusieron dientes? Sí, sí, sí. Sí, sí. Se hicieron los dos. No, no. Se hicieron un blanqueamiento con el hermano de Pampita, que es odontólogo. A él se le nota más. Pampita siempre tuvo la boca reluciente. Pampita lo mandó a hacer un blanqueamiento. Los dracu. Los dracu. No dice que no. A nada de lo que dice Pampita. Vos que hablabas de la cinta, hoy me enteré que la que sacaba la mayor cinta, más importante, era un anillo de oro amarillo con unos brillantes. Mirá qué lindo. Porque una joyería es oficia a Pampita. Sí, la que es. Le dio las cosas a ella. Muy bien. Se viste con esa. Ah, ahora me voy a fijar con el oficio. Bueno, vamos a Rocío Guirago Díaz, que es espectacular. Divina. Vero de la canal. Verónica de la canal. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo. Mucho de lo que decía yo recién, lo hacen porno a los vestidos tan lindos. No digas esa palabra. Pero no lo digo despectivamente, es como demasiado mostrar. No, pero me parece que no es una palabra apropiada para un vestido. No para el vestido. No es una palabra asociada a la moda, digamos, me parece que está... No es un contexto. No, porque me parece que... Porque decir un vestido porno. No, lo hacen porno, no es que vestido es porno. O sea, es feo. Lo hacen como demasiado bueno. Miren lo que es esa chica, es cultural, tiene un cuerpo soñado. Bueno, por eso mostrar tanto, 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 no me parece exagerado. Yo te digo, la verdad, de costado me parece un poquito desagradable. De costado se le ve bastante, pero bueno. De acá, de los costados. Pero tampoco es un vestido. Después el resto, todo lo que se ve, es tan perfecto ese cuerpo. Pero, viste, es como que muestra mucho... No hay nada para la imaginación. Mucha cara. No, chicos, los cuerpos de estas mujeres son esculturales. Los diseños son fantásticos, no para la ocasión. Claro. Tienen que eso tenerlo en claro. El vestido es fantástico. Ella es un cuerpo brillante de nuestro país, es divina. El vestido, chicos, no era para la ocasión. Floppy no puede haber estado cómoda porque, a lo que me refiero, tenés que estar parado de un modo que no se vea nada. De repente, ese vestido con el tajo que hasta donde vos le has sugerido estaba mejor, tal vez. El vestido, cuando ella se paraba, no se abría el tajo. Ese es el tema. Cuando sacan las fotos, es donde abran. Ella, ella, estamos hablando de floppy, ¿no? Yo lo probé, lo probé y es así. No puedo decir que después lo cortaron un poco. No, no, no. Cuando ella está parada, no se le ve nada. Lo que pasa es que cuando da el paso o quiere hacer foto, abrió la pierna. Ahí está, ¿ves? En este caso, por ejemplo. Inclusive se probó el vestido porque yo soy súper en eso. Entonces le dije, sentate, te quiero ver sentada. Claro, no tenés que tomar riesgo. Entonces, claro. Entonces, ¿de qué? Y no. Y se le tapaba. ¿Se recomienda o espalda o escote o tajo? Sí, siempre se recomienda, obvio, chicos. Sí, siempre se recomienda eso. Ese vestido es maravilloso. Es que tiene como un poco de todo. Sí, pero... A mí, o sea, son vestidos de... No me gustan los vestidos. Quizás, vamos a decir la verdad, un casamiento súper prensable. Yo creo que muchas también van para la foto. Sí, tal cual. Y para... Y bueno, ellas tienen unos cuerpos espectaculares y se ponen vestidos. Mirá que Rocío Guirado Díaz es una señora casada. Sí, se fue con su marido y todo. Bueno, y se fue sexy. El modelo no le molestó ni más ni menos y tiene un cuerpazo. Un cuerpazo. ¿Rober? A mí particularmente, eso de tan Jennifer López mostrando las tetas y pubis, el culo y todo eso, a mí no me... Ya me parece que no, no, no. Claro. No va. Me parece que hay que... Se puede ser muy sexy sin estar mostrando tanto como en Hollywood las latinas que se usan muchos. Para mí son fiestas y fiestas. Si es la fiesta de la música, anda así que estás divina. Totalmente. Tiene más que ver con el show, viste, que sube en el escenario. Pero esto, en un palacio, me da más familiar, me da que puede ser súper sexy como dice Roberto y que quede a la imaginación porque si muestras todo es como que ha... Pero vos fíjate que fueron todas, fueron las amigas, fueron todas, todas eran sexy. Hasta Barbie Simon, que yo la he visto con muchos vestidos clásicos, elegantes, divino, se fue súper sexy. O sea, que era una fiesta que parece ser que predominaba... La mujer argentina está en esa onda de estar apretujada y cuanto más en pelota está mejor y no, no, no... No es elegante, no es tan elegante. Yo el viernes a la noche en el horario de este casamiento estaba comiendo en un conocido restaurante de La Costanera donde va gente muy joven y hace un frío, pero no importa. En bolas. Claro. Ahora, habré llegado 10 y 20 de la noche está bien, adelante hay un boliche bailable muy importante. Pero yo decía... Pero yo te voy a contar una cosa, o sea, no es lo que las clientas piden a la hora de que vos te sentás a hacer un diseño para el diseñador. No viene la clienta y te pide, ay, quiero el escote o quiero el tajo de floppy o quiero esto. Todos los diseñadores tenemos clientas realmente que nos eligen por nuestro trabajo, por la calidad, el trabajo, por el diseño, por el estilo. Pero cuando llegan estas fiestas que son así, que son mediáticas, porque si vos ves, está toda la prensa, entonces todos van a lucirse con un diseño porque saben que van a hacer prensa. Se quieren poner todo como si fuese una red carpet o si fuese una... Confunde lo que es el espectáculo, claro. Pero no es lo común que una clienta cuando se sienta o te busca en el atelier, pide. Nadie va a un casamiento y va con un escote hasta acá arriba o me entiendes. Pero quizás puede influir el hecho de que sea después de las 12. Es como más boliche o más como que me da la sensación de que no es... A mí si hay algo que me gustó en el casamiento de Pampitas fue la corbata de Burlando. Vamos a Burlando y Barbie que estaba preciosa también. Lo único desacertado es en la carterita que tenía ese cuero arriba. Si hubiera tenido cadena. Es una cartera para un jean. Sí, claro. Y está muy lindo, Fernando. Está cambiando su look, el pelo. Está muy lindo. Está como lo vino, Fernando. Con el correr del tiempo se está. Divino, Fernando. Divino. Y ella con las joyas, con todo el peinado. Pero fíjate que ella está muy sexy con una super espalda pero no muestra... Ella pone un tajo hasta acá también, un super escote. Es mi opinión que menos es más. Hay que ver burlando hasta donde también se siente cómodo. Ella fue con su pareja. Sí. Lo vino. Fue sin pareja y salió con una ya. Pero bueno, es todo otra cosa.